Después de aquella posibilidad que tuvieron Sánchez y Trezeguet, ahí. De ese rebote sale el contraataque de Boca. River vuelve, parece ordenado, Paredes es quien administra y administra bien. Espera que se abra un compañero, frena, va hacia adentro, otra vez afuera. Ahí está lo bueno del ataque, se incorpora Alvin, Silva aguanta bien. Y Erviti sorprende a todos con ese pique al ataque, bien Silva, muy bien Silva, amortiguando la pelota de cabeza contra la salida de la defensa de River.